Tengo hidróxido en sodio, 80%. ¿Vale? Me piden, ¿cuánto tengo que coger de esto para preparar? 250 mililitros, 0,025 más. A ver. A ver, esto es muy fácil. ¿Puedo pillar la idea? Tú tienes una botella que pone esto. Tú quieres saber cuánto tienes que echar en agua para formar esto. Entonces, lo que tú tienes que hacer es pasar el número de moles que te pide aquí, de aquí. Y voy a calcular el número de moles de E. ¿Cómo la molaridad es el número de moles? Partido el volumen, el número de moles es la molaridad por el volumen. Sería 0,025 el volumen en litro, ¿eh? ¿Cómo? ¿Y estas son? Moles y hidróxido de sodio. ¿Vale? Y ahora, tengo que saber los gramos de esto. Voy a cárcula cuántos gramos a ver, a ver cuántos gramos no es fácil, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer para cárcula los gramos? Tenemos que empezar por aquí. Humor, son, y sumo. El saúd es 23, los señores 16, 39, hidrógeno 1 o 40. No, por aquí. Vamos a hacerlo multiplicado por 40. 0,25 gramos de hidróxido de sol. ¿Vale? Pero me falta una cuenta. Porque a mí me dice que esta disolución está al 60%. El porcentaje de peso es... Y ahora después pones 3. Masa de soluto partido masa de disolución por 100. Y la masa de soluto es esto, que es lo que quiero, 0,25 gramos. Entonces aquí podré despejar. El cielo pasa dividiendo porque a mí no me gusta. Yo prefiero ponerme el 60% 0,0. No nos lo traigo. Claro, no te voy a quedar. No, no te voy a quedar. Me tengo que hacer una sola. Entonces ¿qué pasa con la sola? Disolución, es... Ya está? ¿quien está conmigo? Se me ha dicho no. Está conmigo. De la sola, ¿qué pasa conmigo? A mí no está. El primer. ¡Yo no está conmigo. ¡No! 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 El primero que te vea. ¿Moles? ¿Qué? Lo demás es gramos. ¿Qué pasa? Es que lo he hecho con un factor de conversión. Convertir moles en gramos. Para pasar de gramos a moles, tiene que dividir los gramos entre el peso molecular. Para pasar de mole a gramos, multiplicamos el peso molecular. Lo que yo lo he hecho con factor de conversión. Un mol de... Y el 40 es el peso molecular. Y ahora de esto, estos 0,25 gramos sería si fuera puro. Pero puro no es, está al 60%. Entonces lo tengo que coger un poquito más, 0,325, para que puro haya 0,25. Que es el 80% de... 0,325. Entonces yo con esta solución... Vale, ese 0,25 lo ha sacado de los 250. Ah, vale. Lo va a seguir. La primera vez...